Se trata de un camino de alto flujo vehicular y cuya importancia es relevante en facilitar la conectividad entre el sector sur poniente de Talca, la zona norte de Maule y la carretera 5 Sur a la altura del enlace Unihue. La ruta 120 Culenar-Chacarillas está siendo mejorada. El trabajo que se está haciendo acá es reemplazar todo el asfalto que está en malas condiciones. Esto no es reparación de baches, sino que es el recarpeteo completo de la ruta y además se le está dando mayor soporte a través de una capa más gruesa, lo que va a permitir que pueda durar mucho más en el tiempo también la condición, en buenas condiciones la ruta. Esta ruta tiene cerca de una década de uso. Su recuperación es trascendental dada la existencia de baches. Se activaron una serie de medidas de mitigación pese a la agilidad en el proceso de mejoramiento. La semana anterior, entre martes y viernes, se hicieron tres kilómetros y se van avanzando de kilómetro, entonces esa es la forma de mejorar y no dañar el tiempo de espera de los usuarios. Al momento de efectuar la intervención, ¿cuál era la realidad de la ruta? La realidad de la ruta es como la pueden ver ahí, ya estaba el pavimento dañado y como bien lo dijo el señor Ceremi, si no se hacía la mejora ahora, esto iba a producir baches y al hacer baches es el riesgo mayor que tienen los vehículos, porque tú al hacerle el quite, lo más probable es que se produzcan accidentes. Esta reparación sigue los mismos estándares de conservación que actualmente se aplican en la Cinco Sur, incluso aumentando la resistencia de la carpeta asfáltica. El material de partida parte con un espesor mucho mayor que tenía, un espesor de 6 centímetros a 8, la capacidad estructural aumenta bastante, entonces por eso se hizo la mejora a 8 centímetros. Las faenas ejecutadas por la empresa Vitomix cuentan con financiamiento de la Dirección de Vialidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Esta obra tiene un costo de 700 millones de pesos y comenzó hace un par de días atrás, lo que se proyecta son 240 días de intervención, pero hoy día le pedimos a la empresa y la empresa también se ha comprometido con el Ministerio de Obras Públicas para que podamos salir de esta construcción lo más rápido posible. Estimamos que esto pueda ser en abril. Con una extensión de 5 kilómetros, esta vía también considera más señalética y pintura en la ruta, lo que favorecerá la responsabilidad y atención en el desplazamiento de automovilistas, transportistas, ciclistas y peatones.